Al presidir la sesión del Comité Estatal de Emergencias para la evaluación de afectaciones por el paso del Frente Frío Nº 1 por la entidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa aseveró que Veracruz está de pie y ahora en la contingencia ha pasado, toda la infraestructura dañada por las fuertes lluvias será repuesta en su totalidad. Acompañado por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas Gerardo Busanga Salmerón, el mandatario informó que, habiendo pasado exitosamente la etapa de emergencia, a la brevedad se iniciará el restablecimiento de los servicios de agua, luz y vialidad en la entidad, así como la armonía característica de su pueblo. Desde el Centro de Operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil, el gobernador señaló que en lo que se refiere a obras de acción para el municipio de Mizantla, el pasado lunes se inició la convocatoria para licitar la construcción del sistema de agua potable en las colonias de Mateo Acosta, Nuevo Mateo Acosta y Jardines. También a través de la Comisión del Agua, el Estado de Veracruz comenzó la aplicación del suministro de agua potable en el Sistema de Colonias Unidas. Indicó que a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, en ese momento se realizan las acciones necesarias para regularizar 1.200 escrituras en cuanto a las colonias ubicadas en la Mizantla. En ese tenor, Duarte de Ochoa subrayó que desde el primer instante en que se informó sobre la presencia del Frente Frío Número 1 frente a las costas de la entidad, todo el sistema de protección civil se alertó realizando las evacuaciones preventivas necesarias, oportunas y se rehabilitaron los albergues temporales, se dotaron de alimentos, enseres, apoyos y medicamentos para dar la atención necesaria a la población. El gobernador señaló que durante la contingencia las autoridades estatales se mantuvieron en contacto permanente con las fuerzas de tarea del Consejo Estatal de Protección Civil, el Ejército Mexicano, a través de su plan DN-III, la Marina Armada de México con su plan Marina, la Policía Federal y Estatal a través de su plan Teraquín, todos juntos en coordinación haciendo acciones que correspondieran para atender a la población. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.